Y todo lo que sucede alrededor del Club América la puedes encontrar en OneFootball La mejor aplicación para seguir los partidos minuto a minuto y el día a día de tu equipo favorito Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues Estoy aquí con el buen Diego Irlas que nos hizo un excelente regalo para el canal Una tacita con el logo del canal No, lo que necesite ya saben, estamos apoyando al Depremasocio Pues hoy sí se ve gente en el estacionamiento, es obvio y claro Que es para aprovechar la promoción para el partido de Copa en el Clásico Venimos de una racha mala, muy 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 mala Donde sí tenemos que recuperar un poco de terreno Esos partidos que hemos perdido y nos han ayudado El equipo debe encontrarse ya, es momento de que empiecen a jugar bien Puebla No ha jugado mal los últimos partidos desde que cambió el técnico Pero esperemos sacar los tres puntos Pero no fuera partido contra Lobos y que esta fuera la contrasella para el Clásico Porque no viene, ¿verdad? leak es para el Clásico So in a little make a change You think make a change And that's you got to make a change Do it with some song in a little make a change Venga, vámonos cremas La puta madre Desde afuera había más gente de la que hay adentro Obviamente muchos buscando Buscando la contraseña Para el partido de Copa Puede mejorar la entrada ¡Hala! ¡Uh! ¡No vamos! ¡Bien, bien, Renato! ¡Bien, Renato! ¡Ahí, hala! ¡Aquí con tu madre! ¡Aquí con tu madre! ¡Aquí con tu madre! ¡Viva! ¡Viva, cabrón! ¡Uh! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Enal! 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 Primero marcó una cosa Luego otra Haciendo desmadres Se acabó el primer tiempo ¡Una puta! Verdaderamente vergüenza Como ocupamos ¡Hala! ¡Tira, tira cabrón! ¡Uh! ¡Una mames! ¡Atrás! ¡Uh! ¡Hagan una la puta que los parió! Dale, 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 dale a ver Dale, 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 dale a ver Dale Dale a ver La luna, no mames Ábrela No mames No mames No mames No mames No mames Vétela Esa amarilla, ¿qué? Esa amarilla, ¿qué? Esa puta canqueta Esa amarilla, cabrón Ahí está, ahí está Ahí está, señora, siéntese ¡Uh! 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 ¡Ah! Se llama el asunto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!